Música Estamos acá en el Club Abuelo de la Ración de mi Vida de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 18 horas Este es un lugar más que nada de contención donde los abuelos vienen a pasar el día porque es un lugar de día Tienen diferentes juegos juegan al truco, a las bochas, al tejo, al sapo y me siento solo si no estás perdido y aunque vas prendida en todos mis intrigos todos los rincones de mi pensamiento Y ellos felices, no hay un día que no vengan y por ahí cuando nos tocan los días de feriado preguntan por qué no trabajan en feriado Es como su segunda casa, digamos Y para el 25 de mayo seguramente desfilamos como todos los años tenemos, elegimos el abanderado del club el abuelo más destacado es el abanderado Supercoltat y siempre estamos presentes en los actos Música Música Música